Hay que mamarle la pucha Todos dicen Uri God hasta que le tienen que ver el ano, tío En un vídeo porno Yo siento que gente sí pagaría por ver el vídeo porno de Uriel Yo pagaría por ver el vídeo porno de Uriel No, creo que no No, ya sé que no Nah, sí lo haría Por el morbo, nada más Yo siento que la gente cree que ama a Uriel hasta que tuvieran que pasar 24 horas con el mundo Es buen muchacho ¿Y por qué no está aquí? ¿Qué? Me entiendo si sale ¿Y por qué no está aquí? Si está muy bien, ¿por qué no está aquí? ¿Por qué no lo invité? ¿Por qué no lo invité? La invité, pero se tenía que ir a su casa en la mañana Ah, mentiroso Nos dijo, güey Mentiroso A Narro, que es bien mal al Rocket League Y que va a descender, porfa A Narro? Narro, es una puta mierda en el Rocket League Narro, eres un asco